El Paraninfo Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. El Paraninfo será escenario una vez más de bandas en vivo que tocarán en el marco del ciclo musical Vivo en la Once, organizado por Radio Universidad. En esta edición folclórica se presentarán Dito Barraza, Los Grandes Amigos y Cantaicú. Los invito a todos a presenciar Vivo en la Once. Es la presentación de mi disco, de mi primer material discográfico, Runa Oturongo. También con la participación del Grupo Vocal Cantaicú. Y bueno, los invito a todos porque es entrada libre y gratuita y agradezco ya a la universidad que me da este espacio. Esto tiene dos objetivos, uno desde lo popular y otro desde lo cultural. Desde lo popular es irradiar la música, difundir la música nuestra, argentina y en especial la santiagueña. Y desde lo cultural expandir la universidad hacia todos los sectores de la sociedad. Y esta vez va a ser el folclore santiagueño el que va a tener el papel principal en esta oportunidad. La universidad abrió sus puertas. Jóvenes de escuelas del nivel medio asistieron a la jornada de difusión de carreras de la universidad, donde se compartió la oferta académica, los servicios de la institución, charlas de orientación vocacional y sorteos a los presentes, quienes se informaron acerca de las alternativas de estudio y capacitación en la UNCE. Bueno, mira, me encantaría conocer todas las carreras que tienen. Realmente estoy interesada en conocer un poquito más lo que es la UNCE. Y espero encontrar algo que realmente me guste y pueda seguir estudiando. Varias dudas, digamos, para despejar y también ver si entramos en algo concreto para definir una etapa y no estar dando vueltas, entrando en otras cosas y algo así. Pero más o menos la idea está clara ya. Me gustó la orientación que nos estaban dando hacia tomar una carrera, porque muchos de nosotros tenemos miedo a esta altura del partido, no sabemos qué elegir. Y más o menos nos fueron guiando, dando algunas opciones para que nos llevemos a tomar una decisión, vamos a decir, de la carrera que nos guste o que uno quiere tomar. También lo que estuvo bueno son las becas que otorgan, que no sabíamos nada nosotros. A mí me pareció buenísimo eso. Porque nosotros, al ser de lejos, tenemos que venir acá ya a instalarnos, a vivir, a un hospedaje. Y la verdad que no está fácil ahora y es muy bueno eso. Se informa a la comunidad que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero resolvió a través de la resolución número 99 homologar el acta de la Junta Electoral Superior, mediante la cual se aprueba el calendario electoral para las elecciones generales 2013. Los comicios se van a realizar el día miércoles 13 de noviembre del corriente año, en los cuales regirán las elecciones de rector, vicerector, decanos y vicedecanos de las facultades, representantes docentes, estudiantes, no docentes y egresados al gobierno de la universidad. Estudiantes de la universidad llevaron a cabo una jornada sobre técnicas de estudio, donde concurrieron numerosos alumnos de todas las facultades. La charla estuvo a cargo de un investigador que compartió sus experiencias de lectura y estudio. El taller, más que nada, propone técnicas o herramientas que van a servir a los estudiantes como para que sea un poco más factible el hecho de estudiar mucho en poco tiempo, o que por ahí no corresponden los horarios de la universidad con los de la vida, digamos, y como para que sea un poco más accesible. Proponemos como la creación o que se den estos espacios de debate, en donde por ahí podemos cuestionarnos la educación que queremos, entre otras cuestiones como la falta de didácticas o pedagogías. Hace 13 años que me enseñaron un método de estudio, uno tuvo la suerte de sentarse a practicarlo conscientemente, me salió bien, lo fui haciendo con el tiempo, y lo único que estamos haciendo ahora, y eso lo enfatizo, un servicio de compañero a compañera. En mi experiencia como docente rural, durante muchos años, sobre todo en el departamento Figueroa, yo, por ejemplo, el método lo puse en práctica en los cursos donde estaba, desde el octavo de GB3 hasta el tercero del polimodal, de la estructuración anterior. Este taller ha sido abierta, la invitación también para los profesorados de Santiago y de la Banda, y también para todas las facultades de la universidad. Organizado por la Facultad de Ciencias Forestales, se realizó el taller de capacitación sobre el sistema Waterbox en el Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, en el marco del proyecto Manejo Sustentable de Bosques en el ecosistema Transfrosterizo del Gran Chaco Americano. El INCIMA, que es Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, es uno de los tres institutos que tiene la Facultad de Ciencias Forestales. Y este está referido a todo lo que es la parte silvícola de la carrera de Ingeniería Forestal. Hoy tenemos la visita de un grupo de técnicos que vienen a proponer un sistema de plantación, Waterbox, en donde ellos nos van a explicar la técnica de eso, las bondades que tienen eso, y todo el día va a ser referido a ese tema. Es un sistema que plantea la posibilidad cierta, porque ya está demostrado en más de 20 países, de cultivar y de producir en zonas taridas y semiáridas con un criterio absolutamente sustentable, ya que no precisa del sustento de agua de riego, de irrigación artificial. Se basa en una especie de incubadora a campo que capta agua por condensación y le da a la planta durante los primeros 12 meses condiciones de cultivo, condiciones de desarrollo óptima para que desarrolle raíces pivotantes en búsqueda de agua que nosotros consideramos importantísima en zonas áridas y semiáridas, que es el agua capilar. Sí, la facultad se ha propuesto en este año realizar el máximo de actividades posibles con eventos que tengan que ver con los objetivos de nuestra facultad. Este, sin duda, es uno de los más importantes porque es la aplicación directa de metodologías que ayudarán, como les dije, a mejorar nuestras posibilidades de lucha contra la desertificación, contra la degradación del ambiente y, sobre todo, con la concientización de la gente para que mejoremos el cuidado de nuestros recursos. La universidad firmó un convenio con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, acordando relaciones institucionales para la concreción de actividades en conjunto. Quiero agradecer aquí a la licenciada Natividad, a NACIF, por todo el empeño que ha puesto para que se concrete en un convenio, esto que venimos trabajando desde meses atrás para plasmarlo en un convenio que va a permitir capacitarse a todos los que son magistrados y funcionarios y a los colaboradores de los jueces que son los que trabajamos día a día dentro del Poder Judicial. Esto beneficia mucho a la ciudadanía porque, en definitiva, va a permitir contar con un mejor servicio de la justicia. Es un honor firmar este convenio con la Asociación Civil, que es la Asociación de Magistrados y Empleados del Poder Judicial, quienes, como asociación, lo acaba de decir el doctor Vilo, tiene como propósitos la divulgación científica, la formación de quienes la conforman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!